Y rápidamente vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos en el noticiero porque en la carretera al norte se ha registrado un accidente de tránsito, un taxi impactó de costado con un camión y dos personas resultaron heridas. Este motorizado que transitaba con exceso de velocidad en la carretera al norte a kilómetro 17 y el reventón de una de sus diatas traseras hizo que perdiera el control de su motorizado invadió carril impactando con este camión de alto tonelado. Con la fuerza que venía impacta y queda en esa posición. Como consecuencia de hecho tenemos dos personas lesionadas, el conductor y su pasajera. La pasajera quedó atriccionada, pero gracias a la gente y una grúa particular logramos sacar a la pasajera y ambos han sido evacuados a la clínica Camillas de la Ciudad de Santa Rosa. Según el conductor manifiesta que se le ha reventado una goma, una llanta, eso es lo que dicen y eso está por establecer. Por esa situación indica que ha invadido vía. El conductor de este camión con placa del Paraguay indicó que se trasladaba a la aduana del norte cuando escuchó el fuerte impacto que dobló las llantas de su motorizado. Y al parecer va a ser que reventó su cubierta y pasó al otro carril. ¿Adió carril? Sí. ¿Adió el golpe? Sí. ¿Te ayudó a esta parte del camión? Claro. ¿Imediatamente bajaron, le brindaron auxilio? Yo le ayudé a la señora porque se atascó las puertas y las piernas las tenía apretadas ahí. ¿De dónde, hacia dónde iba? A la aduana acá en Warner. Tenemos que entrar. ¿Se ve afectado por eso? Y sí, lástima. Pero gracias a Dios que no murió la señora ni su marido. Las dos personas heridas se encuentran internadas en una clínica privada en nuestra ciudad y su estado de salud es estable.